El ente de prevención urbana, lo que antiguamente fue el EDECOM, presentó hoy en un acto que se realizó allí en la herradura del Andino, la incorporación de 13 nuevos agentes que llevan el nombre de preventores y además dos móviles que van a utilizarse para distintas acciones vinculadas al control del tránsito. Este acto y esta foto se logra después de días de muchos cuestionamientos hacia el ente por la proliferación de las hordas de motos en las calles de la ciudad. Esto decía la titular del ente de prevención urbana esta mañana. Nos encontramos acá en la herradura del Andino presentando un nuevo equipamiento, tenemos dos camionetas cero kilómetros que se incorporan a la dirección de tránsito y además estamos presentando un nuevo grupo de agentes preventores y preventoras urbanas que van a estar acompañando y reforzando la tarea de nuestros agentes de tránsito en la vida pública con una tarea netamente preventiva. ¿Y solo tendrán asignadas tareas vinculadas al tránsito en la ciudad o también a la seguridad? No, tareas vinculadas yo diría más a lo que es la convivencia en el espacio público, el tránsito en los espacios verdes, en las plazas, sobre todo en lo que es el microcentro, en lo que es la actividad en torno al ingreso y la salida de los alumnos a las escuelas. Tiene una tarea netamente preventiva para reforzar la tarea del área de tránsito porque nos encontramos en un proceso de formación de nuevos agentes de control. Que esto, como ya lo hemos mencionado, no es algo que se puede dar de un día para el otro. Nosotros estamos capacitando a un grupo de ocho agentes desde diciembre del año pasado que se van a incorporar a esta tarea, que ya están en vía pública, pero están haciendo la capacitación para poder rendir con la provincia el curso correspondiente. Y ahora se va a sumar un nuevo grupo. En tanto avanzamos con ese proceso, vamos a reforzar con la presencia de nuestros agentes preventores. Bueno, las expectativas son para poder cuidar al ciudadano, estar acompañado en los momentos que necesite la persona, en la ciudad, en el centro. Y también en las escuelas vamos a estar, donde vamos a ayudar a los niños para mantener los cuidados de los autos. ¿Cuál es la capacitación que ustedes han recibido? Sí, recibimos la capacitación, digamos, de todas las áreas del ente, en lo que nosotros podemos ayudar al ciudadano. Y bueno, no más que eso, es una capacitación bastante amplia, todo lo que es educación vial, para ayudar al ciudadano. ¿Ya has tenido oportunidad de realizar el trabajo en la calle? Sí, tuvimos unas prácticas simuladas, pero bueno, ahora en esta semana comenzaríamos. ¿Qué facultades de intervención tienen, qué posibilidades tienen en la práctica? Van a poder hacer prevención, ellos también se vienen capacitando este último mes con nosotros, y sobre todo lo que es estar presentes en la vía pública, cerca del ciudadano, para poder determinar las necesidades en la vía pública, y poder rápidamente acudir tanto a un agente de tránsito como a un agente de EPU, dependiendo de la situación que se dé en vía pública. Nosotros también trabajamos con todo lo que tiene que ver con animales sueltos en la vía pública. Ellos van a estar presentes ahí, conocen de todo el funcionamiento del ente, y van a poder articular para dar una respuesta rápida a la demanda que se pueda estar dando en el momento. ¡Gracias!